¡Hop! ¡Alba, dale! ¡Hop! ¡Hop! ¡Continuando un cuarto! Vale, paso. Venga, que hemos empezado bien. Otra vez. Una, dos, y tres. ¡Ya! ¿Por qué haces esto? Te vas a dudar. Me está gruñendo y no. ¡Mírame! ¿Eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué haces? ¿En lugar de cerrar tus dedos? ¿O qué haces? No, quiero los dedos cerrados. ¿Así? ¿Claro? Venga, dale esto. Una, dos. ¡Hop! 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 ¡No! 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 ¡Alba, dale! ¡Dale, fuerte! ¡Hop! ¡Otra vez! ¿Pero por qué están los tres paracas? ¡No! ¡No sé! ¿Por qué voy a poner el... ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡Hop! 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 ¡Eso es! ¡Hop! 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 ¡Mirad con pícaras! ¡Mirad, mirad! ¡Hop! ¡Hop! ¡Alego! ¡Una, dos, tres! ¡Hop! 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 ¡Eso es que me quieres! ¡Una, dos! ¡Hop! 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 ¡No! ¡Otra vez con los dedos! ¡Me cierren los dedos! ¡Hop! 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 ¡Dale, Alba! ¡Toma tus codos! ¡Ahí! ¡Hop! ¡Hop! ¡Alba, dale! ¡Tiene que estar en la baja! ¡Vale, vale! Me cago de mierda. ¡Vale! ¡Venga, una, dos! ¡Paso! ¡Aquí me pego! ¡Una, dos! ¡Paso! ¡Una, dos! ¡Hop! ¡Hop! ¡Fuerte, Alba! ¡Más otra vez! ¡Tiene cinco segundos! ¡Paso! ¡Paso! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Galo! ¡Hop! ¡Galo, pleno! ¡Tú, tía! ¡Déjate ir así! ¡Hacer esto y hacer esto! ¡Tiene que ponerlo! ¡No! ¡No! ¡No!